Para entrar a la bahía de Cartagena, los barcos no pueden hacerlo por boca grande, pues fue taponada por los españoles con una escollera submarina para evitar la entrada de naves enemigas. Los barcos entran al puerto por el canal de Boca Chica. Con el aumento del tráfico marítimo se ha propuesto crear un nuevo canal de acceso a la bahía entre las islas Draga y Abanico. La creación de este nuevo canal ha generado gran controversia, pues justamente allí se encuentra el arrecife coralino de Varadero, descubierto hace menos de tres años. Y cuya formación se ha demorado 400 años. Lo que están planeando es destrozar una riqueza natural. Y tú y yo, todos los que nos están viendo, y el gobierno, por supuesto, tienen la obligación de proteger las riquezas naturales y culturales de la nación. Y claro, ellos dicen, no, es que nomás vamos a tocar 10 hectáreas, nomás es un poquito. Como le dije a ellos, un poquito es lo que le entra a uno cuando le meten un balazo en el corazón, por ejemplo, y ese poquito te acaba. Ese poquito acaba el arrecife. ¿Por qué? Porque va a armar un espacio de tránsito de barcos. Para tratar de salvar los corales, se creó la asociación Salvemos Varadero, una iniciativa que fue inscrita en el programa Causas Ciudadanas del Ministerio del Interior, donde ha obtenido ya más de 20.000 firmas que proponen a los promotores buscar otras soluciones para salvar el arrecife coralino. ¡Gracias!